Buen a todo el mundo mi nombre es Mogwales y hoy estáis aquí en el séptimo episodio de Skyrim del del scroll 5 bueno en el episodio 4 y 5 sí sí no 5 y 6 no grabé la voz por un problema técnico así que lo habéis tenido subido al canal y tal solo que sin mi comentario solo con el sonido del juego vale estoy un poquito moreno y en bolas al menos llevo un taparrabos vale os cuento me pasé el templo de las cataratas lugubres y eso me pasé el templo de las cataratas lugubres derrotar al dragón a servir su alma y ya tengo el zoom el grito vamos estoy cogiendo con el mejor la otra era mejor que esta encima estaba encantada estoy cogiendo ahora las armas porque dejé todo lo que tenía aquí vale esto no no esto sí no aguamiel voy a coger unas cuantas vale voy a dejar la mayoría de las cosas para ahorrar espacio en el inventario estoy libre de conseguir la primera misión luego no se puede volver a conseguir está muy bien te explica lo que es un sangre de dragón y bueno nos habían llamado los ¿cómo era? ¿los antiguos? no antiguos no no me acuerdo del nombre nos habían llamado y tenemos que subir a la cima del mundo uy yo no quería todo lo ganzudo pero bueno tenemos que coger gemas de almas que estén vacías para llenarlas con la hacha de carrera blanca a ver y la decoración de caza de carrera blanca a ver esto lingote de hierro no lo voy a dejar todo estas cosas las voy a dejar aquí las llaves no pesan así que las puedo coger mapa del tesoro sí mineral lo podría hacer en el horno pero ya en su momento lo haré vale pergamino piel plumas poción del encantador voy a coger unas cuantas pociones no todas para así dejar algunas cuantas vale 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 resistencia al frío resistencia al fuego vale recompensa recompensa 3 de tomates vamos a coger vino unos cuantos túnica de mago no necesito uy esto sí porque no de momento no hago encantamiento cuando haga encantamiento ya los cogeré un amuleto de talos vale pues ya está nos lo vamos a equipar todo a ver objetos armas mandoble de acero vale armadura de hierro está robada bueno da igual a ver botas estas guanteletes de hierro tiene más defensa pero está vale cojo esto y esto me da 27 de defensa no había cogido yo dos cascos un momento a ver espérate espérate que me habré dejado vale vale el otro cubre 27 así que me voy a mejor me pongo este ya está lo malo es que no llevo el gorro de skyrim que queda más guapo pero bueno como esto cubre más pues me pongo este al hot vale vamos a mirar las misiones que tenemos en marcha que se miraba con star vale vale los vargas grises son los que me habían llamado que no me acordaba del nombre vale vargas grises tengo que encontrar a guardia roja ah esta misión me la conozco creo recordar cual era así que me la voy a hacer solo al principio de esta misión y luego necesito dinero si tengo que matar líder bandido esto y esto vale pues allá vamos vamos a carrera blanca bueno que mi hogar mi casa es el hogar de la brisa en carrera blanca la compré por 5000 de oro tengo que ahorrar 1000 para un caballo y ya está si es que el caballo en skyrim no respeta las leyes de la física puede prácticamente escarrar una pared vertical por eso están chelados los caballos vale tengo que ir a a ver ahí era o era espero que no me contagies vina que quieres los melena gris llevamos años enfrentados al gran batallador no hay peor enemigo bueno ahí te puedo dar un poquito de razón pero bueno da igual lo mejor es no tener enemigos y ya está todo es mucho mejor un mundo de rozas ahí gracias si es trabajo lo que necesitas que me dices de cortar un poco de leña para el fuego algún rumor a ver entonces has visto el verde es parte del templo de kinareth ah vale la gente quiere que danika haga algo al respecto vale uy tú tienes una armadura muy guay los guardias de esta ciudad son vagos e indistinguinados las cosas tienen que cambiar esta me la puedo llevar como guerrera creo a ver donde está la guardia roja por aquí tenía que haber una guardia roja que es la de la misión no sé tiene que estar por aquí un boncillo de estos no me interesa robar nada pero tengo que volver a recuperar o mejor dicho a robar la garra del dragón una cosa muy graciosa del juego es que en el alguno fuego te ha quemado si en otro hola hay algo que pueda hacer por ti sabes que unos guerreros alica ando buscando una guardia roja seguro si oh no me han encontrado necesito tu ayuda ay que pena ven conmigo tengo que hablarte en privado pero bueno nosotros vamos en privado rápida ven conmigo si no te callas te voy a callar yo somos hijos de Skal y ni queremos es nuestro hogar lucharemos por él y nunca ganaremos nuestro brazo a torcer ¿de dónde está saliendo el señor de la guitarra? book for the wing le empujo se guarda la guitarra y sigue sonando la guitarra a ver yo cierro la puerta hey no te quiero hacer nada te cortaré en dos ¿qué necesitas cielo? así que los alakir ¿saben dónde estoy? pues sí ¿qué te ofrecieron? ¿oro? ¿cuántos más van a venir? no te voy a hacer nada tú tranquila tú tranquila relájate no voy a hacerte daño entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar en mí si puedes quizás ¿qué quieres? no soy la persona que la gente de carrera blanca cree que soy ¿no? mi verdadero nombre es Imán soy una noble de la casa Suda en el páramo del martillo ¿y eso? los hombres que me andan buscando los alakir son asesinos contratados por el dominio de Alme quieren cambiar mi sangre por oro ¿en serio? necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar y me arrastren de vuelta a páramo del martillo para ejecutarme perfecto son mercenarios solo les interesa el dinero los lidera un hombre llamado Kematu líbrate de él y los demás se dispersarán ¿qué haces? solo tengo que matar a Kematu no me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan así que tendrás que descubrir dónde se encuentran vale ¿una sugerencia? he oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad lo han encerrado en la prisión quizá pueda sacarle algo por favor sé que te estoy pidiendo que hagas algo incluso peligroso no sé en quién más confiar puedes confiar en mí yo soy el ¿cómo era? el Khan o algo así de Carrera Blanca el Zan yo soy el Zan de Carrera Blanca no te preocupes yo te salvaré tengo que ir ahora a los carabozos han prohibido el culto a Kalos bueno ya lo veréis más en el futuro porque y tal corre 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 hay que entrar por el lado no por la puerta principal por aquí se entra a ver a ver a morra de cuenca del dragón vale vale ese es pues sí como ese acaso puedes usarlo míralo yo puedo llevarlo perfectamente pues sí mira uy que guapo ¿qué estás mirando? he entrado a Kematu ¿dónde se esconde? ¿es que quieres morir? si conoces ese nombre sabrás que encontrarte con él supondrá a tu fin pues me da igual parece que ambos tenemos necesidades podríamos ayudarnos mutuamente ¿qué es lo que necesitas? he deshonrado a mis hermanos dejando que me capturara y por eso me han abandonado aquí mi vida con los Alakir se ha terminado pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses si alguien me saca de aquí podré volver a empezar pues no confío en ti hazlo tú y te diré lo que quieres saber ¿de cuánto es la multa? 100 monedas de oro asegurarán mi libertad puedes permitírtelas ¿verdad? creo que no tengo 100 monedas de oro espero que puedas si es que quieres la información dale el dinero a uno de esos guardias y te diré lo que quieres saber vale, porque te la mandan aquí porque he sido tan torpe como padre que Matu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores yo no lo he sido es que no tengo 100 de oro ah, sí, sí, tengo pues normalmente ¿necesitas suministros? venga ve a ver a Belethor un tipejo de aspecto turbio pero tiene buena mercancía vale, gracias yo tengo que pagarte la fianza de ese prisionero guardia lo veis y me comprende perfecto a ver ven para acá y te puedo hablar porque no tengo llave hablemos de cómo podemos te ayudarnos mutuamente tú compras mi libertad y yo te diré lo que quieres saber he pagado la multa y ahora háblame de Kematu muy bien Kematu está al oeste de Carrera Blanca al norte de Colina de Granito en una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Timotees ¿te das cuenta de que si pones un pie ahí nunca volverás te matarán ¿te matarán a mí? pero soy un poco duro de oído a cazar a a Kematu a ver ¿dónde está el antro de los Timadores? ¿en serio? ¿aquí? ¿perdió de la mano del mundo? vale, al menos puedo hacerme la mitad del camino con viajes rápidos que ya es de agradecer y bueno vamos a salvar la vida de esta pobre muchacha y luego nos iremos con con los Barbas Grises a ver voy a ponerme solo en la misión del del tiempo de necesidad es en esta dirección vale a ver objetos si tuviera un caballo iría más rápido pero como no lo tengo pues habrá que conformarte con lo que hay a ver ¿qué enemigo es este? ah, un Skiver Buf de una flecha tampoco me hacen nada los Skivers así que y flecha de hierro pues me sobra así que no me importa gastar ajá no he hecho ruido es que he hecho ruido me cago en todo no, no le va hostia mamut jejeje por ahí hay enemigos no los veo son Skivers no, son los Mammus los enemigos esos ¿cuál son los enemigos que me señalan el mapa? ajá son estos ah, mira hay zorro la piel de zorro me puede venir muy bien no sé a qué enemigo se refiere el mapa yo no veo ninguno vale, mejor Alma Moon mejor no lo toco ¿eso es un enemigo? pues sí eso era un enemigo sigilosamente me acerco por aquí piel de lobo uy, han ido de plata uh, perfecto y corre, corre, corre que te las pelas corre, que te las pelas pepa pepa lo siento eh, no puedes conmigo soy mucho más fuerte lobo what y esto aquí en medio de la nada hostia, hostia este sitio no me gusta nada este sitio es para una misión posterior aquí luego tendré que duchar dentro de mucho tiempo en un dragón vale no sé si estoy cerca delante de los trimadores ya he hecho la mitad del camino así que muy lejos no debo de estar vale corre que te las pelas yo creo que puedo matarlo de un golpe a ver a ver la flecha que que puta mierda de cámara ha sido eso parece que le voy a dar y pasarla que pringao que pringao que soy eso solo me pasa a mi es que eso solo me pasa a mi ¿por qué me tiene que pasar eso a mi? ir por arriba por si hubiera un guardia que creo que no hay ninguno perfecto voy a mirar voy a mirar si lo siento no te voy a dejar la oportunidad de matarme por esto he cogido para arriba para poder pillar desprevenido a los guardias delanteras voy a mirar un yermo de hierro perfecto a ver y tú que tienes bandido ganzuda perfecto oro tomate vale vino de alto vale esto si me interesa para venderlo luego y nada pues adentro a la carga adentro de los timadores luego me tendría que enfrentar a la espada contra muchísimos enemigos pero bueno los derrotaré por eso soy Dova King apodado Mugu Alex vale 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 y luego nos tendremos que poner camino a los barbas grises realmente yo explorar muy poca parte del mapa así que voy a tener que explorar un poco antes de llegar a los barbas grises vale 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 que ha sido eso a ver te encontré muere en serio crees que vas a poder matarme vale he matado los dos con el arco oro madura de piel no vale bandido oro armadura atachonada así claro atachonada 25 monedas más caro y peso lo mismo uu pata de cabra esto ves uu miliante carter diajo escuchando a los enemigos de aquí la galler botella de vino vacía creo que estaban llenas un saco para dormir dame agua miel voy a ponerme de enfrente le voy a poner un flechazo en la cabeza al primero que vea ah vale que es por esa puertita pequeña por ahí no se va nadie vale a ver cofre hay 72 de oro uu perfecto ya casi tengo pagada la la multa del otro a ver como de grande es esto pequeñito verdad si es pequeñito es una mujer una a la izquierda o a la derecha vale sube por ahí sube por ahí sube por ahí sube un poquito más si subes un poquito más te pego ahora te tengo uy se venió nuevo nivel ¿es sube magia salud o aguante? salud ya estoy bastante me estoy un poco al aguante magia todavía no vale y que aumento que aumento que aumento que aumento armadura aumentará otra vez la última vez bloquear todavía no a ver a dos manos hasta el nivel 40 no puedo volver aumentarlo arquería lo puedo aumentar no este este es bueno ojo de águila entonces no se que aumentar espérate pesada herrería herrería también sería bueno aumentarlo porque al final con la herrería se puede hacer la mejor armadura del juego pero no sé si primero con eso hacer usar eso o subir la elocuencia primero vale es que esto es muy bueno el tipo de esto mira el precio de compra es bueno soborno es bueno y esto es todavía mejor voy a subir a elocuencia aunque no me valga para combate entonces dice combate uy en la cabeza eso ha tenido que doler además bastante el cadáver que yo deje por aquí que es aquello rodando para abajo si vale a ver bandida que tienes oro armadura de piel no flecha de hierro y bandido tu que tienes panzúa oro armadura atachonada y no me interesa vale más la armadura atachonada que eso vale si ahora hay una cascada me tengo que preparar porque luego me van a atender una emboscada a ver a quien de aquí me cargo a ese primero y fallo vale tengo que tener cuidado con la maga joder me ha tostado el callita que se ha comido la flecha que va la otra vale armas puedo hacer puedo coger otras cosas ya o que vale canzúa lingote oro armadura atachonada flechas perfecto voy a hacer el favor de que si me ataca atarme uy con esto estoy más jodido a ver a ver a ver con la maga con la maga uff con la maga ah que me ha quitado la magia con su ataque también a ver retirada 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 a ver a este lado he cogido las cosas si está por allí campeando con el arco que cuando mientras me vean se me recupera más lenta la magia así que lo mejor va a hacer cargárselo joder no fallas una que poca mira te quitas las flechas a ver objetos me va a matar al final y todo pues la espada que quieres que te diga estoy deseando contar cuanto llevas encima muérete anda oro a ver ¿le has visto a todo lo de aquí? a este sigue a ver ¿a ti? ¿no? a ti tampoco ¿y a ti? a ti si si vas desnuda hostia que buena es a ver dame la piel de ciervo a ver me voy a recuperar la vida cuando estoy fuera de combate la imaginación me voy a recuperar más rápido vale dame la cerveza hostia es un cadáver pues no te quería molestar en el cadáver hostia ni el zoom ¿por qué no lo he utilizado? es que todavía no me he acostumbrado a ver vale cofre oro collar de pata con zafiro uff zafiro eso es muy caro dame el salmón anda un libro ladrón dámelo anda vale ¿qué más hay por aquí? así que me puede interesar perro no quiero pero la comida sí vale porque la comida luego me la puedo comer vale vale hay que tener cuidado mira está en la entrada dame la piel de ciervo ah me he comido la trampa no la he visto me ha asustado de todo vale es que me ha asustado de todo no me lo esperaba vale aquí voy aquí empieza el combate final la cosa se va a poner cruda detrás de esa catarata a la que ir alto ha dado muestras de su fuerza en combate que no se derrame más creo que tú y yo tenemos algo de que hablar vale ahora a ver manos quietas fiera no es un secreto que estás aquí yo lo sé me has demostrado tu habilidad en el combate hablemos un momento y no será necesario que muera nadie a ver ¿qué pasa? que mato creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos mis hombres no te atacarán si bajas las armas las tengo bajadas ¿pero qué persigues esa tía? vendió la ciudad al dominio de Alders si no llega a ser por su traición Taneh podría haber resistido durante la guerra las demás casas nobles han descubierto su traición y ella ha huido quieren que se la traiga viva para que luego muera la resistencia contra el dominio sigue muy presente en páramo del martillo y quieren justicia a ver hasta la próxima muere a ver aquí hay muchos enemigos pero si hago ahora un zoom a ver morir todos vale creo que voy un poco suicida voy un poco suicida a decir verdad a ver vale para esto cogí antes la comida y una poción voy a morir vale tengo que matar a a Kematu el resto son secundarios no, no he perdido todavía me cago en pociones que mato muerto que mato muerto que mato muerto eh pero los otros no han parado atacarme vale 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 ya he completado la misión recupera temo wallets recupera temo wallets perfecto vale así es poco a poco puedo cargármelos a todos vale mi grito ahora es muy débil luego ya no me hará ahora que estoy dos no podéis conmigo aquí encima no podéis queda alguno ah no mira que me los he hecho a todos vale voy a empezar a recoger cada vez indumentaria voy a coger una de cada esto porque queda guapo para disfrazarse y una cimitarra queda buena queda bien decorando a ver ¿dónde está Kematu que mexu que mexu es este no este es un cien de oro indumentaria lleva dos este era más pero este llevaba dos espadas a la vez pues bueno me he hecho la misión lo he pasado lo he pasado muy muy crudo una poción a ver ¿qué hay en el cofre? joder guanteletas imperiales de aceros esto me encanta granate perfecto mucho oro bastón de chispas esto es muy bueno y aro de magia menor todo muy bueno lo que había en este cofre algo más de valor salmón ¿por qué no? por aquí no hay nada ahí ¿nos podemos ir? aquí hay otra salida oh esto no es esta es la salida Skyrim a ver ¿resale por aquí no? si pues nos vamos let's go ahí está la salida pues bueno pues nos hemos cargado a Kemexu Kemaxu como se diga nunca me acuerdo hemos subido nivel y tal y hemos podido salvar a esta chavala que a mi me devuelve el salvante me ha pedido que le ayude yo le ayudo vale mapa viaje rápido carrera blanca a ver os voy a contar una anécdota de de la primera vez que me pasa de la primera vez que me gusta jugar Skyrim quería llegar al colegio de Bernalia yo sabré lo que hay y otros no es una parte donde te enseñan magia del juego y yo no sabía de la existencia de los carruajes que por ti hay monadas de oro o así te llevan a cualquier parte no yo cogí mi caballo y me puse a recorrerme el mundo a patitas y hubo zonas que tuve que morir como 3 o 4 veces para pasarlo me da luego descubrí los carruajes y no me volví a pasar pero bueno ahora tenemos que vender todo lo que hemos cogido vale y luego ya nos pondremos en marcha hacia los barbas grises supongo está arriba a ver alguna noticia de los alakir vas a darle a ir no te costarán más problemas al fin puedo descansar a salvo me has prestado un gran servicio no puedo agradecértelo lo suficiente no hay de que toma esta recompensa me las arreglé para sacar parte de mis riquezas de páramo del martillo es lo menos que puedo hacer por ahora mantendría aquí mi estratagema siempre se te recibirá bien en la yegua abanderada a ver pues muchas gracias uh 500 de oro cuánto oro tengo cuánto oro tengo tengo mil si tengo para comprarme un caballo tengo para comprarme un caballo bien bueno vamos comprar un caballo tengo para comprarme un caballo soy feliz una caja fuerte vamos a robar lo que hay en la caja fuerte a ver parcela para el otro no es para el otro lingota cero y 58 de oro el libro de cuentas tan 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 ¿alguien ha visto que se han robado? yo no bueno pues vamos a vender las armaduras vamos a comprar un caballo nos vamos a poner a patita hacer los barbas grises vale hot si y eso ya me he cargado unos cuantos antes vamos yo creía yo creía que no lo contaba a ver vamos a hacer todo el cuero que podamos a ver tengo un 9 de cuero vamos a hacer armadura para mejorar la herrería tengo buenos artículos si quieres vamos a usar la fragua anda ay gracias a ver que puedo hacer ¿puedo hacer algo de hierro? oh si una gaga con el lingote que robé antes todo eso le requerís más de un lingote a ver voy a hacer una daga de hierro uy completado nivel y todo bien completado nivel saludo guante salud que subo ahora herrería armadura pesada a dos manos si subiera esto a 40 tengo que mejorar podemos mejorar herrería como veis ahora me pone aquí muchas más cosas me pone imperial y acero pero en la imperial a ver esto es mucho mejor que la mía o no armadura acero esto es mejor que la mía es vital cuatro lingotes de acero y un lingote de hierro para crear esto vale ¿qué diferencia hay? ah mira que uno tiene hombreras y otro no con hombreras y sin hombreras me gusta más con hombreras por si no hombreras también yo es de estilo bueno sin hombreras a ver vamos a ir a por los lingotes que tengo en casa vale soy dueño soy dueño de la granja pelagia justo fuera de las murallas de la ciudad Ninriel es muy competente he tenido mis años de guerra y nada estoy esperando necesitas habla que quieres porque te ha metido en mi casa ¿quién te ha mandado a meterte en mi casa? hola Lidia ¿qué tal? por cierto a Lidia se le ha asignado esta cama por eso pone ahora con dueño esta es la cama de mi es de Kahn Lidia a ver cofre a ver estoy buscando todo lo que pueda tener aquí de lingotes de hierro perfecto vale el mineral también lo voy a coger uy no le he vendido lo que tenía que venderle bueno ahora me haré una armadura mejor que la que tengo venderé la que tengo mejoraré la que compre y todos que están contentos a ver atuendo ¿este mejor que la que yo tengo? sí es raro no sé a ver a ver ¿qué me queda? vale cuatro lingotes necesito tres lingotes a cero a ver ¿horno de fundición? ahora me doy dos lingotes de hierro vale hay que comprar tres lingotes a cero y de paso ya vendemos todo no me van a gloria cascos espadas prácticamente cualquier cosa que necesites te voy a vender antes lo que yo tengo aquí para venderte seis armaduras tachonadas vale básicamente solo te voy a vender esto tío y dame tres lingotes a cero que me sale por lo que tengo que hacer me cuesta las armaduras tachonadas a ver cero pues al final sin las armaduras para que quede más para que se le vean más músculos un poco de armaduras sin armaduras vale 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 muy bien a ver algo así que quede mejor también botas con espinillera a cero a cero bueno mi mandoble es de a cero si a ver vendeme otro lingote a cero donde ayudo a mi buscas protección o provocar si si eeeh no te interesa vale ahora te voy a vender la armadura que llevo puesta pedra afilar pues tengo que vender la cimitarra bueno no se uh puedo mejorar el mandoble a superior es verdad y este lo puedo mejorar también a superior ah no la armadura no se mejoraba aquí 12 dame más lingotes me voy a gastar al final el dinero que tenía para el caballo con el tonterio hostia pues mejora bastante mejora bastante a lo tonto a lo tonto a ver objetos atuendo ay no lo puedo vender esto porque he robado no lo puedo vender esto porque he robado anda tonto de mi a ver pues déjame la forga la fragua pues no voy a poder mejorar ya mejoraré más la espada y el arco cuando vuelva no puedo hacer otra cosa voy a hacer todo lo que pueda con la piel que tengo que es lo que que es lo que mejor se ve con dos tiras y una de cuero hago brazales no una tira dos de cuero a un de esto por 25 y vamos a hacer brazales a ver ahora te dejas a salir un momento vale ahora es que yo hago esto para subir la herrería vale fragua piel brazales uy casi estuvo de nivel de herrería otra vez vale has conocido activamente los brazales que he hecho y eso duendo esto es lo tuyo ay tenía lo de aumentar el precio de venta ay tonto de mí podría haberme lo puesto antes creo que los precios de compra son mejores podría haberme lo puesto antes bueno no pasa nada me compro el caballo me voy vale Lidia va a quedar un poquito largo pero bueno da igual voy a dejar esto para tener espacio esto lo dejo esto lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo pues ya está me voy adiós Lidia nos vemos pues a la aventura de Skyrim este episodio no hemos hecho mucho llevamos bastante de episodio pero bueno la verdad es que si hemos avanzado que podría servir bastante en nivel de personaje hemos subido dos niveles y tal básicamente hemos hecho farmeo he conseguido dinero y un caballo aunque el caballo todavía no todavía no ahí está mi próximo caballo ahí está mi próximo caballo ¿tú qué quieres Herbar? vale Skullbar quiero un caballo donde está Severo Pelacio va a ser Skullbar ¿no? ¿puedo comprar un caballo? esta es mi oferta mil de oro mil de oro eliminado ahí caballo ¿también es printa? pues bueno vamos a dejar aquí el episodio número 7 de Skyrim a lomos de mi caballo lo despido si os ha gustado el vídeo como siempre un placer un saludo y nos vemos en la próxima adiós